Hola chicos, nuevamente soy Alexandra Isabel Ruiz Chávez y bueno vamos a continuar con lo que es miembro inferior. En esta ocasión vamos a hacer la región del muslo. De la misma manera le he dividido en dos partes este vídeo. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda me la hacen llegar por el Instagram de la página que es GreenMemos que está en la parte izquierda del vídeo y puede ser también por el Instagram personal, mi Instagram personal que se los estoy dejando en la diapositiva. Entonces nuestra tabla de contenido la he dividido en tres. Vamos a tratar el primer vídeo de estas tres, osteología, artología y biología. Y el siguiente vídeo, la segunda parte, vamos a tratar de inervación, irrigación y drenaje y el triángulo de escarpa. Entonces para empezar vamos a ver la anatomía superficial. La región del muslo, como podemos ver aquí, podemos identificar que estos muslos son de una persona atlética, de una persona delgada, puede ser un físico culturista o un atleta, o un futbolista, ¿no? Entonces estos músculos o bueno esta región tiene una piel delgada, ¿no? Si es que son personas delgadas o como les dije, este si fueran atletas. Entonces se puede diferenciar muy bien los músculos, es una zona donde no hay tanto vello, ¿no? Y bueno, en la parte posterior de la misma manera, es una piel delgada, ¿no? Sin tanto tejido adiposo como se encuentran en los glúteos. Entonces pasemos a ver lo que es osteología. En osteología vamos a recordar algunas regiones, del hueso coxal, del hueso del fémur, también vamos a ver zonas de inserciones de la tibia y del peroné. Entonces, como ya les mencionaba, en biología vamos a repartirlo en tres compartimentos, un compartimento anterior, uno posterior y uno medial. Vamos a identificar aquí cuáles van a insertarse en la región anterior, cuál es en la región medial y cuál es en la región posterior. Los músculos de la región anterior se van a insertar en esta zona, en la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior y en la eminencia iliopubiana. Entonces, hasta el sartorio, al sartorio, un músculo del cuadriceps femoral, que es el recto femoral, recto femoral, que va a tener inserción en estos dos. Y bueno, esos son los dos únicos músculos que se van a insertar en esa zona del compartimento anterior. Los del compartimento medial van a ser los que se van a insertar en esta zona. Vamos a tener acá a lo que es el músculo pectíneo, en la rama superior del pubis o la cresta pectínea. Debajo de esta cresta o esta ramada superior del pubis se va a insertar el aductor largo, en la cara medial del pubis, el aductor largo. Después, en el borde inferior del pubis se va a insertar el gracil, el gracil. ¿Listo? Y entre estos dos músculos se va a insertar el aductor corto, el aductor corto. Después, en el borde inferior de la tuberosidad disquiática vamos a tener al aductor mayor. Y en la cara externa del agujero obturador, en el borde inferior del agujero obturador, se va a insertar el obturador externo. Ahora, en la cara posterior se van a insertar los músculos de la región posterior del muslo. Nos vamos a tener a los semis, del semitendinoso, semimembranoso y la cabeza larga del bíceps femoral. También parte de lo que es el músculo del aductor mayor. Aquí, en esta inserción en parte del borde posterior de la tuberosidad disquiática y el ligamento sacrotuberoso, se va a insertar la cabeza larga del bíceps femoral y el semitendinoso. Y en este borde lateral, no de la tuberosidad disquiática, se va a insertar el semimembranoso. Listo. Pasamos al hueso del fémur. En el hueso del fémur vamos a identificar tres regiones en la cara anterior. Justo debajo del trocánter mayor va a originarse lo que es el basto lateral. El músculo de los bastos van a ser parte del cuádriceps femoral. Después, casi toda la cara anterior y el borde lateral del fémur se va a insertar el basto intermedio. Intermedio. Y justo debajo de la línea intertrocanterica, ¿no? Y esta línea que se va a hacer posterior, va a insertarse el basto medial. Ahora, en la parte de la epífisis distal, se va a insertar lo que es el músculo articular de la rodilla. ¿Qué vamos a ahondar más de este músculo cuando hablemos de la articulación de la rodilla en la región de la piel? Articular de la rodilla. Ahora, en la vista posterior, vamos, si se acuerdan, había la tripulación de lo que es la línea áspera, pero vamos a identificar más líneas. Por ejemplo, teníamos el labio medial de la línea áspera. Después, una línea que bajaba desde el trocánter menor, que era la línea pectinia, y una que se hacía lateral, donde se insertaba el glúteo, ¿no? La tuberosidad glútea. Pero aparte de eso, al ladito nada más de lo que es esta línea pectinia, vamos a tener a la línea medial. Esta línea medial, donde se va a insertar en la parte más proximal el aductor corto, en la parte más distal el aductor largo. Esta línea larga, 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 que se ubica también en la línea áspera, que es donde se va a insertar el aductor mayor, ¿no? Esta tuberosidad, que es la tuberosidad glútea, donde se inserta el glúteo mayor. Justo debajo de esta se va a originar, ¿no? Se origina la cabeza corta del bíceps femoral. Esta línea que viene desde la cara anterior, justo debajo del trocánter mayor, ¿no? Y que es una línea delgada, este es donde se va a originar el basto lateral. Y el basto intermedio, ¿no? Que venía a conformar casi toda la cara lateral y anterior del fémur. Entonces, acá teníamos, vamos a poner en los cuadros de negro, ¿no? Las líneas de rojo. Tenemos al basto medial. En ese orden, aunque es uno, uno. Listo. Ahora, la cara, sigue esta cara, esta donde se origina la cabeza corta del bíceps femoral. Después, más al lado, al lateral, a esa línea, tenemos la del basto lateral. Y después, en el borde, tenemos la del basto intermedio. Ahora, de verde, vamos a, en estos cuadros de verde, vamos a encontrar las inserciones distales. Entonces, acá tenemos la fosita del trocánter mayor, ¿no? Fosita digital, donde se inserta el obturador externo. El obturador interno se insertaba en el trocánter mayor. Obturador externo. Ahora, la línea pectinia, que está debajo del trocánter mayor, ¿no? Donde se inserta el músculo pectinio. Después, seguían los de los aductores, el aductor corto. El aductor largo, ¿no? Que estaba debajo de este. Más hacia la línea áspera, teníamos la línea larga, la del aductor mayor. Mayor, ¿no? Y la de la tuberosidad glútea, que es esta de aquí, ¿no? Donde se inserta el glúteo mayor. Mayor. Listo. Ahora, en los huesos de la tibia y el perone, vamos a identificar regiones donde se van a insertar. Por ejemplo, en el cóndilo lateral de la tibia, se insertaba el tracto iliotibial, ¿no? Tracto iliotibial, que eran esas fibras, ¿no? Que venían del tensor de la fascia lata y del glúteo mayor. Ahora, en la cabeza superior del perone, se va a insertar el bíceps femoral. Ambas cabezas femoral. Tenemos también a la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el ligamento rotuliano. Ligamento rotuliano, que son las fibras que van a venir del cuádriceps femoral. ¿Ya? Y estas tres líneas que van a conformar la famosa pata de ganso, ¿no? Que se ubican en el cóndilo medial de la tibia. Entonces, los que conforman la pata de ganso, van a ser el sartorio, que está más hacia la cara lateral, ¿no? Sartorio. El grácil, ¿no? Que está en la parte superior, el grácil. Y el semitendinoso. Y en la cara posterior de lo que es el cóndilo medial, se va a insertar el de semimembranos. Semimembranos. Listo. Ahora, pasemos a artrología. Vamos a tocar una vez más, vamos a recordar lo que es la articulación coxofemoral, ¿no? La articulación coxofemoral está compuesta por la cabeza del fémur, el acetábulo, los ligamentos, ¿no? Que refuerzan el hilio femoral, el pubofemoral, el isquiofemoral, la del transverso del acetábulo, el ligamento redondo. Y por el ligamento redondo que pasaba, las arterias obturadoras, ¿no? Que pasaban por el ligamento transversal del acetábulo y venían dentro del ligamento redondo para irrigar la cabeza femoral. Ahora, es importante recordar también que la arteria femoral profunda nos daba tres ramas. La rama de las arterias femorales perforantes, la arteria circunfleja femoral lateral y la medial. Estas circunflejas, la medial y la lateral, van a unirse y van a rodear a la cabeza del fémur. Y estos vasos van a perforar los ligamentos y van a irrigar casi el 80%, ya casi el 80% de la cabeza femoral. Y solo un 20% va a ser irrigada por la arteria obturadora. De igual manera, se puede ver en esta imagen, ¿no? Cómo es que casi irriga toda esta región, solo un 20% de la arteria obturatriz, ¿no? Rama de la arteria obturadora. Y bueno, la arteria femoral, ¿no? La que da la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. De la arteria femoral profunda, vienen las tres ramas, ¿no? Las perforantes y las circunflejas laterales y mediales, que son las que irrigan la cabeza femoral. Y esta es una imagen más descriptiva, más bonita, donde se puede ver. Pasemos a la miología. Entonces, en la miología, como ya mencionábamos, hay tres compartimentos. Un anterior, un medio y un posterior. Compartimento anterior, compuesto por estos dos músculos, el cuádriceps femoral y el fractorio. El medio va a estar conformado por el grácil, por el grácil. Después vamos a tener o recto interno, también el recto interno. Tenemos al pectinio y los aductores, el corto, el largo y el mayor. Y en el compartimiento posterior vamos a encontrar el bisex femoral, el semimembranos y el semitendinos. Y estos son los famosos músculos de la corva. Músculos de la corva. Corva. Listo. Entonces, en el compartimento anterior vamos a tener al músculo sartorio, que se originaba desde la espinillaca anterosuperior, ¿no? Y se insertaba en la pata de ganso o cóndilo medial de la tibia. Los músculos del cuádriceps femoral. Vamos a tener al músculo vasto intermedio, a los bastos medial y lateral y al recto femoral. El basto intermedio, ¿no? Que venía casi de toda la cara lateral y anterior del fémur, ¿no? Tres cuartos superiores de las caras anteriores y laterales del fémur y se inserta en la cara posterior del borde superior de la rótula. Ahora, los músculos vastos medial y lateral. El basto medial, ¿no? Venía desde la cara anterior y se hacía posterior justo por el labio medial de la línea áspera. Ahora, el lateral viene por debajo del trocánter mayor, ¿no? El borde anterior e inferior del trocánter mayor. Después se hace lateral a la trifurcación de la línea áspera, ¿no? Esa línea larga. Y su inserción justo es en el tendón del recto femoral. Y ahorita vamos a ver cómo está compuesto el tendón del recto femoral, que también recibe lo que son fibras fibrocartilaginosas del basto intermedio. Entonces, el músculo recto femoral va a venir, es el único músculo que viene desde el hueso coxal. En este caso, desde la espina ilíaca antero inferior y parte de la eminencia iliopubiana, ¿no? Y que venía por encima de estos tres músculos, justo por encima, ¿no? Las fibras que van a insertarse en la rótula, que se va a llamar el famoso tendón del cuádriceps femoral. Pero este tendón va a pasar por encima de la rótula y se va a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Pero se va a insertar como ligamento rotuliano. Y que todos los músculos, los tres bastos y el recto femoral van a dar fibras para estas inserciones. Acá se puede ver mucho mejor, ¿no? Lo que es el tendón del cuádriceps femoral, que se está insertando en la rótula, que también recibe fibras de los bastos laterales, el basto medial, y también lo que es el basto intermedio. Y acá se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia como el ligamento rotuliano. Acá también se puede ver los tendones que conforman la pata de ganso, el sartorio. Encima tenemos el grácil y por debajo tenemos el semitendinoso. Ahora, en el compartimento medial vamos a tener, primero, vamos a tener al músculo obturador externo. En el músculo obturador externo, se va a originar en la cara externa del agujero obturador y lo que es el borde inferior del agujero obturador, y se va a insertar en la fosita digital del trocánter mayor. Ahora, el músculo grácil, ya veíamos, la osteología en el borde inferior del pubis, o lateral, lateral inferior del pubis, y se inserta en la pata de ganso. Ahora, también tenemos al aductor mayor. El aductor mayor se insertaba en el borde inferior de la tuberosidad isquiática, desde la cara anterior, desde una cara anterior hasta una cara posterior. Y esta da como una especie de abanico, como una inserción en especie de abanico, justo en la línea media, en la línea áspera. Entonces, se va a insertar aquí, en forma de abanico, y va a dar cuatro agujeros. Cuatro agujeros por donde van a pasar las arterias perforantes de la arteria femoral profunda. Y también se va a insertar en el cóndilo medial del fémur. También tenemos al músculo aductor corto, el músculo aductor corto que se ubicaba entre las inserciones del aductor largo y el graci, en la cara anterior del cuerpo del pubis, y se inserta en la parte superior de la línea media de la línea áspera. El aductor largo, que se inserta justo debajo del aductor corto, se origina en el ángulo debajo de esta rama superior del pubis, y se inserta en la porción medial de la línea áspera. Y el músculo pectíneo se origina en la cresta pectínea, o rama superior del pubis, y se inserta en la línea pectínea, que es una línea que viene del trocánter menor. Ahora, el compartimento posterior, que es el último compartimento, vamos a tener en los músculos el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. El bíceps femoral, la cabeza larga, comparte inserción con el semitendinoso, y el semimembranoso, en cambio, se inserta más lateral. Entonces, la cabeza larga del bíceps femoral va a tener una inserción en la parte superolateral de la tuberosidad isquiática. En cambio, la cabeza corta va a insertarse o va a originarse debajo de la tuberosidad glútea, en la parte inferior del labio lateral de la línea áspera. Y estos van a tener una inserción en la cabeza del peroné, en el cóndilo lateral de la tibia y la fascia profunda de la pierna. El semimembranoso va a originarse en la cara posterior de la tuberosidad isquiática, y se va a insertar en la cara posterior del cóndilo medial, y va a tener fibras que se van a expandir para la cápsula articular de la rodilla. Y la cabeza larga del bíceps femoral comparte una inserción con el semitendinoso, que esta también se va a insertar en la cara posterior de la tuberosidad isquiática, que va a tener un tendón común con la cabeza larga del bíceps femoral, y esta se va a insertar en el cóndilo medial de la tibia y va a ser parte de la pata de ganso. Acá se puede ver mejor la pata de ganso, se puede ver primero al sartorio, se va a ver al grácil y al semitendinoso. Ahora vamos a ubicar el número uno, el músculo número uno que viene desde la espinilla acá, anterosuperior hasta el cóndilo medial, es el sartorio. El músculo dos, que es el cuadriceps femoral, el 2A es el recto femoral, recto femoral porque es más superficial, en cambio acá se puede ver en una cara más profunda, el 2B es el basto lateral, 2C es el basto intermedio y el 2D es el basto medial. Ahora, en el compartimento posterior tenemos los tres músculos, acá está incluido el músculo popliteo, compartían tendón lo que es la cabeza larga del bíceps femoral, esta sería la cabeza larga, ¿por qué? porque se está insertando en el ponerme B, el 3A, cabeza larga del bíceps femoral, entonces el 3 es el bíceps femoral, el 3B sería la cabeza corta, cabeza corta, en cambio el 1 sería el semitendinoso, que está compartiendo inserción, y el semimembranoso, que sería el número 2, que está insertado en el borde lateral de la tuberosidad isquiática, el semimembranoso. Ahora, en el compartimento medial, el músculo número 1, que viene del agujero obturador externo hacia la fosita, sería el obturador externo. Ahora, el número 2, que viene desde la cresta pectínea hasta la línea pectínea, el músculo pectíneo. Ahora, el número 5, veamos, el número 5 tiene una inserción en forma de abanico, que aparte se inserta en el cóndilo medial del pémur, pero también podemos ver una porción corta. Esta porción corta, algunas literaturas le llaman el aductor mínimo, pero es una porción corta del aductor mayor, Entonces, el 3 y el 5 son el aductor mayor. ¿Listo? Ahora, el 4 está por encima, por delante del aductor mayor, y tiene una porción corta, o sea, se inserta más proximal al fémur. Entonces, esta sería el aductor corto. Corto. Después, tenemos al músculo número 6, que se inserta más distal, que el aductor corto. Este sería el aductor largo. Aductor largo. Y el número 7, que es el gracia, que es la parte más medial, o el recto interno. De igual manera, aquí se puede ver en el 5 y el 3, el aductor mayor. Estas fibras también pertenecen al aductor mayor. Este es el grácil, el más medial. No tenemos al obturador externo, que se está insertando en la fosita. El número 2, el músculo pectil. Y bueno, hasta aquí este video. Continúen con la segunda parte para ver lo que es inervación, irrigación y drenaje, y el triángulo y trigono de escala. Muchas gracias, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!